Ha sido todo un placer para Arteaté organizar este concurso de dibujo de Halloween 2022. Nos ha abrumado tanta participación y nos habéis dejado muy sorprendidas con tantísimo nivel en vuestras obras. La exposición ha sido muy visitada y ha dado muchísimo que hablar. También en clase hemos podido comentar cuáles son los elementos claves para una buena participación en un concurso. Pero quien lo ha pasado mal pero mal de verdad ha sido Joaquín Padilla, nuestro jurado de este concurso, ya que no ha sido nada fácil elegir a los ganadores. En la categoría Infantil la obra ganadora ha sido la de Esperanza. En la categoría Juvenil la ganadora ha sido Beatriz, con una preciosa obra de una composición espectacular. ¡Enhorabuena a las dos! Y como el nivel del concurso estuvo tan elevado, hemos repartido algunas menciones de honores que se harán públicas próximamente. Enhorabuena a todos los participantes y os espero muy pronto en el siguiente concurso. ¡Hasta la próxima!